Buenos días, amigos y amigas. Buenos días. Aunque haga un poco de frío en la calle, pero es un día bonito. Es para mí un honor ser candidato del Partido Socialista al Congreso y estar en este acto de hoy en la Guardia, en Rioja-La Besa. Y más en el día de mi cumpleaños. Gracias. Siento un cariño muy especial por esta tierra y por sus gentes. La llevo en el corazón. Tengo muy buenos amigos en la Guardia, en Navaridas, en Yécora y en Moreda. Y es la tierra de mis abuelos, por parte del padre. Mi abuelo era de La Bastida y mi abuelo y mi abuela de un pueblo de la Rioja. Siempre ha habido una conexión profunda de ondas raíces y relaciones compartidas entre todas las gentes que vivís en las diferentes zonas de la Rioja. Y ocurre igual con el vino. Ese néctar de los dioses que caracteriza de manera singular y muy placentera a Rioja-La Besa. Y que la sitúa en el mundo que lleva con sus caldos el nombre de una zona vitivinícola conocida y valorada a nivel internacional. Que la sitúa en ese mundo globalizado en el que vivimos y le da riqueza, valor y empleos. Por eso el vino de Rioja tiene que seguir siendo un referente en el mundo. Y habrá que buscar la fórmula para que además se reconozcan las especificidades y diferencias de calidad del vino de Rioja y de las bodegas. Las grandes y las pequeñas. Porque nosotros defendemos el prestigio, el reconocimiento de nuestra comarca y de nuestros vinos. basado y basados en la excelencia y la alta calidad. Esas bodegas pequeñas, esa red de pequeños viticultores que tanto han hecho y hacen por Rioja-La Besa. Que son parte de la tradición e historia de esta zona. Y las hay que apoyar con cariño y recursos. Porque mirad, si vas solo igual llegas antes. Pero si vas en grupo, en compañía, llegas más lejos. Y llegan todos y mejor. Y nosotros, el Partido Socialista, no apoyamos ocurrencias o visiones localistas y pacatas que solo aportan confusión, aislamiento y al final conflicto y pobreza. Y comparto candidatura con Julia Liberal, nuestra candidata al Senado. Una mujer también comprometida con Álava, con Rioja-La Besa, juntera y autónoma. Juntos vamos a defender los intereses de los alaveses y de los vascos en Madrid. Igual que nuestros compañeros de Vizcaya, Pachi López e Isabel Celá y de Guipúzcoa, One Dorza y Miren Gallasteri. Y defenderemos el futuro de esta tierra y de sus gentes. Mirad, nosotros quisimos incluir en los presupuestos del Estado para el año 2016 partidas para obras hidráulicas, para la agricultura en Rioja-La Besa, entre ellas para Moreda, para potenciar el regadío y se opuso el PP. Solo apoyó dos partidas para Álava, para la Iglesia y para la Policía y las dos en Vitoria. Y el candidato del PP, Alfonso Alonso, es, como ministro de ese gobierno del PP, responsable de esas decisiones. Han perjudicado a Álava y ahora no podemos premiarles con el voto que nos piden. Nosotros apoyaremos que los jóvenes de Rioja-La Besa tengan futuro en la agricultura o en actividades diversas. Hay que apoyar la formación y la cualificación de nuestros jóvenes para que se involucren en el desarrollo y futuro de esta comarca. Vamos a apoyar el Plan de Seguros Agrarios, a potenciar el turismo, el etnológico y quiero hacer llegar nuestro reconocimiento al trabajo desarrollador por la Ruta del Vino o el turismo paisajístico o de actividades de aventura o de ocio. Tenéis para enseñar en Rioja-La Besa muchas cosas. Podéis estar muy orgullosos de lo que tenéis y de lo que sois. El desarrollo rural y el medio ambiente y la diversificación de actividades para generar nuevas fuentes de riqueza y de empleo son para nosotros prioritarias. Trabajaremos para poner en marcha actividades vinculadas a la economía verde y al empleo verde y eso se va a notar en Rioja-La Besa. Mirad, el próximo día 20 de diciembre hay que elegir si queremos seguir con un gobierno del PP con Rajoy y el apoyo de la nueva derecha o un gobierno de izquierdas de progreso, de cambio y transformación liderado por el Partido Socialista y Pedro Sánchez. No hay más alternativas de gobierno o PP o PSOE o Rajoy o Pedro Sánchez. Y os pido que Rioja-La Besa se sume a ese cambio que se va a producir en España e igual que el conjunto de Álava y de Euskade ayudemos a que se produzca ese cambio de gobierno con la mayor fuerza posible. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos y gracias gracias por estar aquí por acompañarnos a los socialistas en este momento tan importante y tan especial. Decía Javier que sus abuelos eran de aquí de la zona y yo no es la primera vez que estoy en una campaña electoral aquí en Álava en el País Vasco y sabéis que cada vez que me pedís que os acompañe lo hago con mucho gusto. Podríamos decir que soy una vasca viviendo en Valladolid criada en Valladolid y con una mezcla de Extremadura de Valladolid de País Vasco pero me encuentro muy a gusto siempre en esta tierra. Me encuentro muy a gusto con mis compañeros y mis compañeras y sé que es importante sé que es importante los días que tenemos por delante y la labor la labor que todos los compañeros y compañeras de Euskadi estáis haciendo para conseguir lo que decía Javier que el 20 de diciembre pueda haber una alternativa de cambio y esa alternativa de cambio solo la representa el Partido Socialista. posiblemente estemos en el momento más decisivo de la democracia de nuestro país un país en el que se ha ido construyendo un estado de bienestar un país que ya tiene una historia en la que partidos como el nuestro hemos podido demostrar con orgullo que hemos sido capaces de hacer las cosas y de hacerlas bien que por supuesto hemos cometido errores pero que las grandes políticas que se han llevado a cabo en este país las grandes políticas que se han llevado a cabo también en el País Vasco y los momentos más importantes que han tenido los últimos años de historia de nuestro país llevan el nombre del Partido Socialista Obrero Español porque cuando hoy sale la gente a las calles reivindicando y pidiendo que se mantenga el estado de bienestar cuando se pide el no recorte a la política de educación pública es porque hubo un partido socialista que la puso en marcha porque cuando hoy pedimos el reconocimiento de los derechos y la sanidad pública y el mantenimiento de las pensiones y la atención a la dependencia y las políticas de igualdad entre hombres y mujeres esas políticas tienen el nombre del Partido Socialista y los últimos cuatro años que hemos tenido que sufrir de gobierno del Partido Popular nos han servido para una cosa para ver que los avances y que los derechos nunca están conquistados al 100% y que siempre hay alguien que puede arrebatar ese progreso y por lo tanto nos presentamos en este momento como decía decisivo convencidos de que las cosas se pueden hacer de otra manera convencidos de que podemos recuperar las conquistas sociales y convencidos y convencidas de que hay otra manera de hacer las cosas y de devolver la esperanza y devolver la ilusión a la gente devolver la esperanza a la política esa política con mayúsculas esa política que necesita la gente que no tiene de todo la gente que tiene de todo la gente que también se siente representada con la derecha no necesita de la política quienes sí que lo necesitan son todas estas personas que como digo se han visto beneficiadas por un estado de bienestar que construimos con toda la sociedad no es algo exclusivo de nuestro partido pero que fuimos capaces de poner en marcha por eso el primer mensaje es el del orgullo el del orgullo por las cosas bien hechas el de haber asumido que se han cometido errores pero estamos hablando de un momento en el que hemos sido capaces de ver qué es lo que necesita este partido de ver qué es lo que necesita este país de cambiar de reflexionar y de presentar un proyecto de país como el que representa el partido socialista en estos momentos siendo conscientes de que tenemos retos a medio a corto y a largo plazo que es necesario hablar en ese camino de devolver la esperanza y la ilusión de las políticas de empleo de las políticas de reactivación de la economía de aprovechar cuáles son los mejores recursos que tiene nuestra tierra y estamos aquí en una tierra donde los recursos del sector primario donde el sector vitivinícola es una cuestión fundamental para que muchos hombres y mujeres de aquí de Álava de Rioja a la Besa puedan crear aquí sus proyectos de vida y no se vean obligados a tener que salir fuera de los pueblos de las ciudades que les vieron nacer y creo que es el momento también de romper una bandera en este sentido porque por desgracia no sé muy bien por qué siempre ha parecido que el Partido Popular era el abanderado de la defensa de la tierra del sector primario de la agricultura y creo que es el momento de decir las cosas como son de decir cuál ha sido la apuesta del Partido Socialista en esta materia y en el caso en el ejemplo del sector del viñedo tenemos muy claros los argumentos mirar la pasada legislatura en el Parlamento Europeo fui la ponente de la reforma de la OCM una reforma de la PAC donde se planteaba liberalizar por completo el sector vitivinícola eso sabemos las consecuencias que hubiera tenido para una comarca como la que nos encontramos donde el sector del viñedo es un sector fundamental para el desarrollo productivo de nuestra economía y la Comisión Europea nos plantó una propuesta donde decía liberalizar por completo el sector y gracias al trabajo que hicimos el Partido Socialista en el Parlamento Europeo junto con nuestros compañeros de otros países por supuesto que esto fue un trabajo conjunto conseguimos que los derechos de plantación se convirtieran en autorizaciones administrativas que es otra fórmula de regular el sector y regular la producción hasta el 2030 luego llega el señor Cañete llega el gobierno del PP y parece que son ellos los que han hecho la reforma de la PAC pero mirar esta reforma de la PAC era la primera vez que pasaba examen por el Parlamento Europeo que éramos los parlamentarios y parlamentarias europeos los que teníamos que decir cómo queríamos que se hiciera la reforma junto con el Consejo y conseguimos parar esa liberalización del sector y también fue el trabajo de los socialistas los que hizo que se consiguieran mantener los programas de promoción del sector vitivinícola tanto dentro de Europa como fuera de Europa porque había una parte importante que entendían que la promoción del vino era algo que va en contra de la salud es algo una perspectiva que posiblemente tienen más determinados países nórdicos que no entienden lo que es este sector y pretendían eliminar la promoción de los viñedos la promoción de las denominaciones de origen y fue gracias al trabajo y a las enmiendas de los socialistas quienes conseguimos que eso se mantuviera por cierto no sé si habrá aquí productores de denominaciones de origen esta misma semana gracias a ese trabajo que hicimos se ha abierto la convocatoria para que las denominaciones de origen puedan acudir a las subvenciones y hay una partida presupuestaria de 110 millones de euros para la promoción del sector vitivinícola en Europa por lo tanto ese trabajo callado ese trabajo que hacemos con las organizaciones de productores con los sectores afectados y que lo traducimos en nuestra labor en el parlamento ha conseguido defender el sector vitivinícola con trabajo y no con palabras que es lo que hace el partido popular porque cuando posteriormente hemos tenido que comenzar a regular la PAC en el país ha sido el gobierno esto no ha sido Europa luego dicen cuando las cosas salen mal echan la culpa a Europa estos del PP pero cuando ha habido que regular el resto de la PAC en nuestro país teníamos posibilidades de meter en los pagos directos las ayudas a los jóvenes agricultores a conseguir que nuestra gente joven que apuesta por vivir en el medio rural y por desarrollar aquí su actividad económica el partido popular ha decidido quitarlo y pasarlo a desarrollo rural donde te encuentras con la dificultad de que la administración de turno pueda o no cofinanciar lo mismo que ha ocurrido con los seguros agrícolas por lo tanto aquella margen de maniobra que sí que ha tenido el gobierno de España y no Europa en gestionar la PAC es donde se han cometido los errores que hoy están sufriendo al final los hombres y mujeres que se dedican a la actividad por lo tanto como digo creo que es el momento también de explicar estas cosas y de aprovechar los momentos que tengamos con nuestros compañeros con nuestros amigos con nuestros vecinos para explicar que hay otra forma de hacer las cosas que hay otra forma de entender la política y el servicio al ciudadano y esa es la manera en la que lo entendemos desde el Partido Socialista contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas con independencia del territorio en el que vivan porque no tiene menos derechos ni debe de tener menos oportunidades una persona que vive en el medio rural que una persona que vive en las grandes ciudades y por lo tanto cuando hablamos de esa España de las oportunidades también nosotros consideramos que se debe tener en cuenta todo lo que son las cuestiones relativas a la demografía y al apoyo al medio rural por cierto un medio rural que algunos se acaban de enterar que existe y el otro día estaba el líder de Ciudadanos el señor Rivera en mi ciudad en Valladolid en un desayuno informativo y le preguntaron que pensaba con respecto a las diputaciones y a los pequeños municipios sabéis que llevan una propuesta de que desaparezcan los municipios pequeños y ni corto ni perezoso se quedó la verdad es que muy tranquilo diciendo que se ha acabado el momento de las subvenciones a los pueblos y que el que no quiera vivir en un pueblo pues que se vaya a la ciudad realmente eso demuestra la poca sensibilidad y el poco conocimiento que tiene al papel tan fundamental que están llevando a cabo el mantenimiento de las zonas rurales en nuestra tierra desde el punto de vista medioambiental desde el punto de vista también de la mejora de la calidad de vida y por lo tanto estos partidos que vienen ahora de nuevos pero que en poco tiempo se han hecho muy viejos estos partidos que demuestran que no conocen como lo hace el partido socialista el día a día de todos y cada uno de nuestros municipios creo que deberían de llevarse una contestación clara por parte de la ciudadanía voy a ir terminando el momento esto es importante la situación lo exige han sido cuatro años de grandes dificultades cuatro años de una política de la derecha que ha utilizado los recortes para dejar en la cuneta a la gente que más lo necesitaba que han utilizado excusas que han dicho que no había otra forma de hacer las cosas cuando no era verdad cuando estamos demostrando que los socialistas allá donde estamos gobernando en los municipios en los que en las recientes elecciones municipales hemos tenido la posibilidad de conseguir la mayoría y en las comunidades autónomas donde también hay gobiernos socialistas hay otra forma de hacer las cosas pensando en la gente y sobre todo pensando en las oportunidades y en los derechos así que reflexionar echarnos una mano es importante esta va a ser una campaña decisiva y digo decisiva porque a pesar de lo que algunas encuestas electorales nos trasladen hay una cosa que es común en todas y es la sed de cambio las ganas de cambio que tiene la gente en este país y tengamos clara una cosa que el único cambio posible en este país lo representa el partido socialista y que el único cambio posible en este país lo representará Pedro Sánchez a partir del 20 de diciembre en la Monclo así que mucho ánimo ayudarnos hablar acompañarnos en estos días y os dejo con nuestra querida amiga y secretaria general Hidoya es que ricasco e unón gusti hoy y muchísimas gracias a todos los que os habéis querido acercar hoy a estar con nosotros a compartir este día que yo no puedo evitar recordar que hoy es el aniversario de la constitución y que recordemos también el gran papel que el partido socialista tuvo en la constitución del 78 esa constitución que fue un pacto de todos los españoles para construir la convivencia ese vivir juntos que nos ha permitido llegar hasta hoy creo que son los mejores años de las últimas décadas de España y son gracias a ese pacto que se hizo entre diversas fuerzas políticas ese encuentro entre diferentes en una época tan difícil y tan complicada hoy asistimos también a un momento trascendental para la historia de España se juegan muchas cosas y también hoy en este día de la constitución yo quiero deciros y recordaros que el partido socialista apuesta por continuar viviendo juntos y ese continuar viviendo juntos también requiere que reformemos nuestra casa común que es la constitución y por eso nosotros llevamos una propuesta de reforma de la constitución para que esa casa común que es España todos los que vivimos en ella sigamos estando juntos conviviendo juntos durante estos 35 o 40 años de paz y de convivencia entre todos y de riqueza de generación de riqueza nosotros creemos que hay que renovar ese pacto ciudadano por muchas razones en parte porque tenemos la obligación de regenerar nuestras instituciones y de conseguir que el conjunto de los ciudadanos que vivimos en España nos sintamos cómodos y nos sintamos reflejados con esas instituciones pero también es necesario reformar nuestra constitución porque a lo largo de estos años y con este gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta ha quedado demostrado claro una cosa y es que debemos de blindar nuestros derechos sociales aún más si cabe porque no están suficientemente garantizados en la constitución que tenemos ahora por eso hay que blindar el derecho a la sanidad el derecho a la educación el derecho a una vivienda digna todas esas cuestiones son muy importantes para que los que vivimos en este país podamos tener garantizada una vida digna por eso también es importante la propuesta del Partido Socialista de reformar la constitución y también hay que decirlo también hay que reformar la constitución para que ese pacto territorial que se ha quebrado que se ha quebrado por un lado porque en Cataluña sus dirigentes políticos Artur Mas a la cabeza han tomado el camino del abismo y de la ruptura con la legalidad y no han hecho más que romper la sociedad catalana en dos pero también tenemos un Partido Popular que no se ha movido que no ha querido atender ni escuchar ni poner en valor la política y por eso nosotros también apostamos por reformar la constitución para renovar ese pacto territorial que se hizo en el 78 y que tan buenos frutos ha dado en todos estos años de democracia pero también quiero recordar lo que decía ayer Ángel Gabilondo con quien tuve la suerte de compartir en San Sebastián un acto y es que no hay que hacer un proceso constituyente como dicen algunos hoy en día sino reconstituyente hay que reconstituir hay que fortalecer nuestra constitución renovarla pero para fortalecerla y por eso los socialistas afirmamos que es el tiempo de las reformas es el tiempo de renovar nuestro pacto constitucional para seguir conviviendo juntos garantizando la igualdad la justicia social y sobre todo el progreso colectivo de todos los que vivimos en España decía el escritor Javier Cercas hace poco en un artículo que la tarea del político no es intentar traer el cielo a la tierra sino simplemente mejorar la tierra y eso es lo que los socialistas queremos hacer mejorar la tierra eso es lo que queremos hacer a partir del próximo 20 de diciembre y no asaltar los cielos como prometen otros por eso los socialistas queremos ganar las próximas elecciones del 20 de diciembre porque queremos construir un país mejor un país de progreso de bienestar de oportunidades y de seguridad para la mayoría de los ciudadanos queremos gobernar para todos los ciudadanos y también aquí en Euskadi también en este maravilloso rincón de la río Jalavesa lo han explicado perfectamente Javier e Irache la situación de los sectores agrícola y vitivinícola nuestras propuestas para apoyar a este sector que como tantos otros lo ha pasado muy mal en estos años de crisis y vosotros lo conocéis mucho mejor que yo nuestra confianza en un cambio en las políticas en este país para reactivar la economía para ayudar a los que peor lo están pasando para impulsar las reformas profundas y para volver a dar oportunidades a la mayoría de la gente oportunidades también para el sector primario eso ya se ha dicho aquí ¿por qué es tan importante el sector primario? y es que han sido cuatro años muy duros de gobierno del Partido Popular cuatro años de recortes económicos pero también de laminación de derechos y de libertades cuatro años de sacrificios muy injustos para mucha gente y de mentiras y manipulaciones a las que todavía hoy en esta campaña estamos asistiendo de un gobierno que ha pensado exclusivamente en los suyos y ha gobernado para los suyos que se ha olvidado de las clases medias y trabajadoras cuatro años que no han supuesto más que retrocesos para España en todos los campos en todos los campos en el económico en el educativo en el de la investigación en el de la modernidad y por eso por eso preocupa el triunfalismo con el que el Partido Popular afronta esta campaña preocupa también y fundamentalmente a mí me preocupa mucho el conformismo y la autosatisfacción con la que Rajoy explica la situación económica porque lo sabéis todos vosotros y vosotras la situación económica no está para ninguna alegría y no existen razones para las alegrías los grandes números quizá estén dando otro color pero en el día a día las personas en su entorno no notan esa mejora económica por tanto el balance económico de este gobierno se basa en una gran mentira la mentira de la creación de empleo porque en contra de lo que nos repiten los portavoces populares hoy hay menos trabajo que al principio de la legislatura y el que se ha creado es mucho más precario y de peor calidad porque la España en serio esa que nos quieren contar ahora los del PP son 5 millones de parados de los que 3,7 millones no cobran ninguna prestación económica y esta misma semana habéis conocido hemos conocido los datos del paro de noviembre y el gobierno de repente se ha agarrado a los datos de que ha bajado el desempleo como si eso fuese la palabra mágica pero lo que no nos cuentan es que hoy hay menos población activa que hace 4 años medio millón de personas menos medio millón de personas que han renunciado a seguir buscando empleo o bien porque han tirado la toalla o bien porque se han ido al extranjero y lo que no nos dicen también es que también ha bajado el número de ocupados los afiliados a la seguridad social que esa es la verdad del barquero son menos que hace 4 años lo que no nos dice es que por culpa de la desastrosa reforma del Partido Popular se ha abaratado el despido y se ha fomentado la precariedad laboral para aquellos que han podido tener y conseguir un empleo los únicos trabajos que se crean hoy en España son de mala calidad por horas y con bajos salarios y lo que no nos dicen es que miles de nuestros jóvenes mejor preparados se están marchando al extranjero y que no van a volver si lo único que les ofrecemos son contratos de miseria la marca España de Rajoy en materia laboral es más paro más precariedad y más desprotección frente al desempleo pero a la alternativa la alternativa a la política laboral de Rajoy no pasa por el contrato único que ofertan los de la nueva derecha de ciudadanos un contrato que lo único que hace es universalizar la precariedad y quita los derechos a los trabajadores indefinidos la solución no puede pasar por rebajar los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores indefinidos para precariezar su situación y equipararles a los trabajadores temporales como proponen ciudadanos la solución pasa por avanzar en derechos como proponemos los socialistas la solución la solución y la solución la solución balantzea. Esegon cortasunori zabaltzea, hau da ciudadanosek egiten duen proposamena, eta esindogu onartu, socialistok horrekin esdogu onartuko. Krisiari irteera ez da etorriko behetik berdinduz, baizik eta goitik aurrera egines, eskubideak irabaziz, eta hori da, socialistok proposatzen duguna. Porque nosotros tenemos una prioridad clara, que es crear empleo. Y que este sea de calidad. Cambiar de arriba a bajo nuestro modelo productivo, reindustrializar el país y hacer una apuesta firme por la educación y la innovación. Y ello exige reformas, reformas de calado. Y por eso los socialistas planteamos hacer un nuevo estatuto de los trabajadores que acabe con la desastrosa reforma laboral del Partido Popular y que responda a las necesidades que tienen los trabajadores hoy en día y que tienen los empresarios que son al final quienes generan empleo. También apostamos por reforzar la inspección de trabajo, para luchar de forma más eficaz contra el fraude laboral y por facilitar la vida de los autónomos. Muchos de vosotros conocéis bien esta realidad. Queremos que los autónomos tengan los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Ideiak dauskagu, proiektu honbat daukagu, eta gausa argi bat dugu, rajo irabazteko indar guztiak batu behar ditugula, ezin dugula bot horik galdu, eta gauzak benetan aldatzeko eta aro berri bat azteko, aukera bakarra, alderdi socialista eta Pedro Sánchez presidente izatea da. Es dago beste aukerarik. Argi euki behar dugu danak, boto eman behar duzue alderdi socialista. Porque tenemos proiektu, tenemos ideas, y tenemos tambien la convicción porque todas estas reformas, todos estos avances, solo podrán salir adelante si los socialistas llegamos al gobierno, si Pedro Sánchez es el próximo presidente de España, que todo lo que no sea votar al PSOE hoy, todo lo que no sea votar en Álava, a Javier Lasarte o a Julia Liberal, es un voto para que Rajoy continúe cuatro años más en la Moncloa. Porque si Rajoy sigue en el gobierno, la economía vasca, el sector primario a la vez, van a seguir estancados, va a seguir la precariedad laboral, que nadie se equivoque, si no concentramos en las candidaturas del Partido Socialista el voto de esa mayoría de ciudadanos que desean un cambio, y eso está claro, todos queremos un cambio, estaremos fortaleciendo las opciones del Partido Popular y frenando ese cambio que la mayoría de la sociedad española está demandando. En estas elecciones solo hay dos opciones, amigos y amigas, o votar al Partido Popular o votar al Partido Socialista, o Rajoy o Pedro Sánchez. Solo los socialistas podemos impulsar una auténtica transformación en este país. Solo los socialistas podemos hacer verdaderamente estímulos a la economía que haga que ésta crezca y que sea un crecimiento justo, que llegue a todos. Solo nosotros vamos a ser capaces de crear empleo de calidad, de apoyar a los más necesitados. Solo los socialistas hacemos siempre, y somos los únicos que vamos a poder hacerlo, hacer políticas que piensen en la mayoría de la gente. Solo nosotros gobernamos para todos. Los que están ahora gobiernan para los suyos. Políticas que abran ese nuevo tiempo que necesitamos en Álava, en Euskadi y en el conjunto de España. Compañeros y compañeras, el 20 de diciembre comienza un nuevo futuro en España y en Euskadi. Un futuro liderado por los socialistas. Un futuro de nuevo para la mayoría de los ciudadanos de este país. Y depende de nosotros, depende de vosotros. Y juntos lo conseguiremos. Muchísimas gracias. Gracias.